Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajó al Tepeyá La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajó al Tepeyá Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su faz Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahuac De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahuac Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Juan Diego 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 Y en la tilma entre rosas pintadas, y en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se digno deja Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se digno deja Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial El día está la mañana, en que vengo a ayudarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fría del bautismo, cantaron los reyes señores Y a creer y amaneciendo, y a la luz del día más Dios 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 ¡Gracias! 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 Gracias.